Tira el drámito Que optimista Se hace con un live y un... Intunea ¿Puedo consiguir esta pelea pareja? Sí Graba bien el culero de Saúl Sí, aquí estoy grabando Vamos a la baile 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 Te va a volver a la carta Te va a volver a la carta Te va a volver a la carta Ahí está Añade a esa mano Añade 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 Oh Oh Vaya, vaya Oh La virga No, aquí volé a grama Le tiro ahora Y luego aquí volé a grama Añade 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 El segundo como llega Vaya caldo Añade 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 Chingo Chingo De trampa Que está haciendo Chile Chingo Hasta el momento no hay trampa Y así fue el tercero Iván 1.48 de este turno ¿Veca en el caso? Te quedaría el efecto de ¿Qué tal es un huevo de rabuena pedo? Me voy a dejar en pinche de poner el blog que está veniendo en la quinta. Están ricos con todo. ¿Qué es un huevo de reiki? No. Sí, güey. No. Ahí está, ahí está. Tu novio. Se está besando. ¿Era lo? Que eso le dicen. ¿Era lo? No. No. No le sale huevo de rabuena. Manches. Ya, vale, ok. A la madre, ya vi que es. Que madre, Cristina la sacaron. Dale, dale, dale. ¡Está bien chile! Aló, aló, aló. Oh, no. Vamos a sacarlo de todo, eh. Sí, güey. Manches. Es el primer daño, ¿no? No se han hecho daño. No se han hecho daño. No se han hecho daño. Dale, 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 dale. No, hombre, se va a voltear a rendir. Tú tienes cerca de 3 minutos, güey. Ya, mira, no lo pegas, no lo hacen nada. Feo. ¿Cómo tiene? ¿Qué está pasando, doctor García? Ya ha dicho, ya está muerto. Ah, Cris no se deja. Claro que no se va a dejar, es muy gaño. Que funcione ahí. Quí, quí, quí. Jajaja. Que ahí viene un chismo de gatos atrás, ¿no? ¿Qué cucos? El de ciclo de cucos. Dale, dale, hazlo, 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 hazlo. Pura puta madre, el pinche mirror, güey, ¿dónde está? Dale, Cris, dale. Dale, Cris, dale. Ah, ah. No. Oh. Chimete. Jajaja. ¿Qué? No. Oh. Nada. No. Hazlo, 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 hazlo. ¡Uff! ¡Vale papi! Su papá... ¡Su papá! ¿Aló? ¿Qué fue? ¡Uff! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Es que el Drain en respuesta de Lagia! ¡Vamos a llevar tres! ¡Baja de los mil! ¡Baja de los mil! ¡Uff! 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 ¡Aaah! 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 ¡Que sandbox! Mira cuando se tripote le tiras pinche en el carro de range Si pero no le salio, no le salio eso bien Yo tengo 3 mil pesos ¿En el super? Si ¿Te la compro? Comprado ¿Ahí la tienes? Si Te doy la mía super y desvueles Ah, si Dale Uh Uuuu Si Todo lo que hice yo ¿Cuál semana? Una Oye antes ya no vas a tener el... No, ya no El monstruo renacido renacido ¿Qué hace? Te voy a remover el cementicio porque vamos a meter ahí en los sobres pero me acabo de meter ahí en los sobres Pero me acabo de meter ahí en los sobres ¿Esto es todo lo más? Oye entonces la primera cosa es la que le presté ¿Cuál? ¿La de agua? La de agua La de agua No mala papá O sea que se regresa una mamá muy dura ¿De qué quieres tu chocomil? Jejejeje ¿Te refiero o no? Tiene que permanecer en el cementerio ¿no? No güey, ni un efecto en el cementerio Ahí está Ni activación ni un efecto Ni activación ni un efecto Si 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 Impresionante Si 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 Bueno, la textura ¿Van a estar tú? ¿Quién? Este thought sigue teniendo recursos No es tan fácil Mira, son dos Por ejemplo, la canción La canción Pues sí, yo sé ¿Van a estar tú llegando? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Wow! ¿Ya gustó el teléfono? No, el camarógrafo está ocupando ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Todo los decks que se han caído? ¿Funcionan chido con el skin drain? ¿Cuántos días? ¿Súbo 17? Sí ¿Qué te llamas? ¿Qué llamas? Sí ¿La semana de una hora? ¿Sabe que ese es mas débil por las nuevas cartas que sacaron? ¿Cuál? Ese... Por ejemplo, con la manita Ah, claro Ya lo freno ¿Pero no? Nooo ¿Este? El... 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 No, pero... Y ya hay... Sí, pero ese no Este es el de... Que la tiran o sea, una piche... El Tres diskutos Y pues aquí tenemos... El fuerte Que es un... O mon Te tiginas que desmantas mucho Puedo verlo con la llamas Y le cortas la... y le llama. Le cortas la magia de llama y te añades que hace un llama. Ya, fácil. Muy sencillo. Yo no estoy en serio. Voy a correr el culo. Muy difícil que se abren mi culo. El culo de yo se fue en silencio, ¿no? ¡Mete a la chica! ¿Qué es? El mosquito magnético que yo. Tu vaca puta se está aquí, ¿verdad? ¿Por qué ha llegado? ¿Tiene cuánto esto? 20. ¿Y este? 22. ¿Están las velas? ¿O no? Sí. No se despegó. ¿Qué pasa? ¿Estás, güey? ¿Esto? Perfecto, ¿eh? Y la vuelve a hacer, la vuelve a hacer. ¿Sabes que no me queda mal esa, güey? Sí, a huevo. Sí... ¡Oh! ¿No sale el cartón? ¿Qué pasa? ¿Me hay que ver? ¿Y qué pasa? ¿Y lo estás haciendo? ¿Le más tenemos? ¿No tienes? ¿Le más? ¿Le más? Sí, lo más. La migra La migra La migra No, no me ames No me ames en tu pierna al final Ah, perdón Es el Toluca Es el Toluca ¿Quieres llevar al Toluca de hecho? Siempre va todos los partidos ¿Con su droga? ¿Con su qué? ¿Con su droga? ¿Drogon? 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 ¿Claro? ¿Claro de semana? Ahora Saúl ya nada más tiene tres cartas wey, está haciendo wey, está aplicando la de Cris. Ya no hay tiempo wey. Si wey, pero como quiera wey. Ya se las nueve wey. Ya, ya vámonos. Si, ya, ríndete. Y no vas a terminar pegándole las tichas wey, vas a pasar turno wey. Usted lo que va a hacer, wey. No, porque si yo robo el bolífero. Dime, porque me va a acabar la memoria del teléfono esperando. ¿Cómo les hizo eso? No wey, es el C. ¿Qué? Se cagó o qué? ¿Tienes ruido? El chile que te voy a besar la cola wey. Que rico. ¿Qué? ¿Quién es el hilo? ¿Qué? Es el hilo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Este. Tígalo. ¿Truqui? Tráganme. ¿El chino? Tráganme. ¿Tú en gár? ¿Tú en gár? ¿Tú en gár? Sí. ¿Tú en gár? ¿Tú en gár? No se, pero ya tiene los 3 wey, ya como tiene los 3 es que ya puede tocar el ratón wey Ah ya vi que hizo, o bueno ya vi Si, nomas puede hacer eso y bajar y equipar Si Ah pero no tiene 3 diferentes es cierto En el cementerio asi En el cementerio asi Esta va a ser la U La U La U, la U, la U La F, la F Cuanto tiene? Mira Ahí va a ser un pego raro Acá Un curivo No tiene láser Ah sayuja Sayuja El file Si esta sarguilla una para que le enseñe tutoriales de turna Mmm Sarguilla Ahora voy quemando carajo Que se vea Ya no Si No Y la pila Vale Si Si No No Si No No Si No 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 Un poquito Hey Mmm Chile que sigue Que no había tomado tanto una final manual No ¿Los torres normales? Aquí sí, la de poncho, que pegaba y... Sí ¿Y la ACV? No tiene efecto Pero... Aparece bien en cadena, ¿no? No, no, no Es equivocando, ¿qué es? Y si está colinqueado, va a ser igual Pues igual efecto Cuatro, bueno, ahí fue el X Igual, va a ver en esa manera ¿En cadena? Sí, bueno Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Hay jugada Un, dos, tres ¿De la mano? Sí, voy a ir a la mano Sí, está pasando de ver Sí, para funcionar Tienen que estar en el campo En el campo de cementerio Por eso le vale Verga, mandarlos al cementerio Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres De cero cartas a cuatro Este tipo no se mide Ya Saúl ya soltó el cementerio Ya lo vuelve a agarrar Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Qué onda? Está con madre Pinche grasa ¿Tú estás un buen? Ajá Aplica la misma Y Y Y Sí, pero Ah, la verdad Ay 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 Tomala, papá Ay ¿De qué quieres tus bonles? Ay 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 Tampoco invoca ¿Tampoco invoca? ¿Tampoco invoca? Sí Te falta, ¿no? Este creo que no tiene todos sus efectos No No, 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 no Ni de todo el efecto, güey Ah Sí No, yo digo por la cadena Pero la... Pero no mandaste uno Sí, pues es la última Sí No, güey, pues la robó, güey Porque si la hubiera tenido en la madre El turno pasado, lo hubiera... No, no, no No, no No, no No, no 22 32 32 1,000 1,000 18 1,000 1,000 2,000 4,000 Y... ¿Saúl? Sí, güey ¿Te rindas, Cris? ¿Te rindas, Cris? ¿Levanten los malos? Jaja No mames, güey Le salió pura mierda Saúl, güey Saúl, güey Saúl, güey Saúl, güey Saúl, güey Te voy a tener pinche pacto con el diablo, güey Ya está Cut más Vale dale, están lloviendo estrellas alrededor de ti Están lloviendo estrellas alrededor de ti Nah, el check every shn Albed� Dale 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 ¿Está bien haciendo efecto? Si Ah ¿Efecto? Un poco más ¿Tengo una pregunta que hago antes para ver esto de... Ya sé ¿Puedes tomar agua? Si, voy bien ¿Tienes vueltas y le tomo? 9 2 Ya me imagino cuando la subo a Un día en subirse ¿Cuánto tiempo? 23 ¿Para ganador? ¿Para ganador? ¿Para ganador? ¿Para ganador? ¿Para ganador? A los que no quisieron venir al primer campeonato ¿Ya? ¿Para ganador? ¿El premio? ¿Qué se va a ganar? ¿Y que no le salga más? ¿Sí? ¿Crees que gana esta paleta? ¿Oye el otro? ¿Vale Saúl? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para ganador? ¿Qué? Nada que una mirro de viento no hay regla No se deja que se la apliquen La cual juega es que lleva adentro Ahí está ¿Puedes por qué? Por, por, por ¿Qué? Cuarto, mire Qué pedo, güey ¿Qué es eso? Se está cagando Huele a mierda Ahí ya sale el huevo de rabo Es que le hable a ver Nada, güey Nada más, ¿tienes uno o qué? No, sí, 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 sí ¿Qué peleas o qué? ¿Por qué no sale? Ahí está el teléfono Ella te graba esto bien de cerca, güey No, güey, no No, no puede No puede hacerlo A menos de que se deshaga ¿Estoy hablando? Sí, no puede decir Sí, no puede decir Ah, la vi Además, el que no sea tú No No, güey, por botell Ah, sí, sí Ah, la verdad, pensé que era por ¿Qué es eso, güey? O sea, ya pensé que el campo los protegía Yo también No, no es que le va a ¡Pum! No Pinche madre, güey No, no, no Estoy a punto de los orgasmos con ese Ah, la vi Mira, ángel, güey Mira, ángel, güey Mira, güey No, güey, lo que quería Raygeki Primero puedo de Raygeki Ah, la vi Quisiera tener una música épica, güey ¿Cuál es tu momento? Ya ponle a Draumbo la otra vez, güey Ya perdí ¿Cuál es el puntaje a mí? No, man ¿Cuál es el puntaje a mí? Mil ocho, cuatro, cinco Ah, está bien No, el chile sí está de anime Esa cara, güey De película, güey De peluche Gracias, güey Gracias, güey Gracias, güey Pelea de inválido, güey Pero con prótesis Gracias, güey Con robótica, güey Sí Como dicen las caricaturas Esta pelea es que nada va a comenzar Y ya tiene como 100 puntos de vida Esta parece el calentamiento 15 capítulos Toma agua, mochín de tiro, güey No, no, no La mala madre Ah, la madre, no mames No sé qué vas a salir No, güey, no, no Ah Sí Sí, arriesgado, güey ¿Quién se llama? Mil ¿Por qué? En el campo En el campo No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Y si no? 14 Güey, vas a tener un ladrillo Si no lo usas, güey Ya no tienes otro turno, güey Ya, ya, ya ¿Qué? Tienes que apostar con todo, Chris Sal chile, güey No, güey, no seas mamón Ya no puedo hacer nada Por eso ya no tienes otro turno, güey ¿Por qué no? Ya, déjalo, déjalo Ah, por su madre Es un ladrillo, güey Voy a llorar, güey Va ¿Qué es tu motor, güey? ¿Qué? 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 Ch, 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 ch No seas mamón, güey La pod, güey No mames Ah, madre ¿Qué es mamón, güey? No, no No, no No, no No, no No, no Ya, no Ya, no Ya, no La, 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 la La, 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 la Ramávedar, gui, like Chao, sudo, cerer Ok, chingados No, mamón Es el pinche No, mamón Es el que niega todo ¿Eh? ¿Eh? Pero ¿Qué chingados estás haciendo? Overtext Corte de invocación Corte Es cuatlus Maracido Antech peruana ¿No estás? Chingados esa madre mía todo no esta skill drain esta skill drain y por igual esta huevudo ahorita si lo tiene y cuando se vaya se va añadir el fildred y va a caer otra vez otro el tirano chon mirame que hace el campo cuando te vienes el radio te hago un un huevoto un huevoto mami si voy a llorar un huevoto es curioso porque los dos Ds son paradas estructurales si si creo el chino sigue mamando el pit este muchachito uff ogra contra el campo este es 4 minutos un huevoto un huevoto ah esa madre poniendo un ataque ehh ehh 27 si 12 a ver 1 un huevoto 3 2 6 6 6 7 7 8 8 veamos ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¿Y es más? La quería aplicar también ¿Se la aplicaron al juez? ¿Cómo no se puede activar si no tiene nada? No, güey ¿Puedes ver el chichingo de trampa? Ya ¿Por qué te rendiste? Que ya no tiene nada